¿Qué pasó con los cueritos, mujer? Ya voy, ya voy. Aquí están. Eso. Buena para nada. Velacio. Mijo. Ven, hijo. Mira. Tómalo un trago a la chela. Dale, órale. Oye, no. No le des de tomar al niño. ¿Tú qué te metes, Agripina? Dime. ¿Quién te pidió que te estuvieras metiendo? Dime, ¿quién? Esto es cosa de hombres. Así que no te vuelvas a meter, por favor. ¿Entendido? Órale, mijo. Denle un trago. Para que te vayas haciendo hombrecito. Órale. Órale. Vieja, traíte más tostadas, que aquí el niño ya se las terminó. Para alguien le cae la cura, porque hayas hambre. Sí, macho. Sí. Sí. Sí, sí, no. Hija. 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 Mamá. ¿Qué haces aquí? Tanto tiempo sin verte. Sí. Desde que Gelacio nació, ¿no venías desde el pueblo? Yo ya es su cumpleaños número 12. Ay, hija, han pasado tantas cosas en el pueblo, pero, pero ya te contaré. ¿Dónde está mi nieto? Está ya en el patio con su papá y festejando con los amigos de su papá. Ah. Ay, es el Beto que me encargó tostadas. Vente. Seguro le dará mucho gusto a Gelacio volverte a ver, mamá. Ay, más bien conocerme, porque era un recién nacido cuando lo conocí y yo lo cargué en mis brazos. Ay, mi nieto. ¿Qué hace tu jefa aquí? Vino al cumpleaños de Gelacio. Hola, Norberto. Buenas tardes a todos. Buenas, buenas. ¿Qué pasó, mi niño? Hola. Hola, señora. Soy yo, tu abuela Brígida. ¿No te acuerdas de mí? Porque eras un recién nacido cuando te conocí. Mira, nada más, qué grandote estás. Muchas felicidades por tu cumpleaños 12. Gracias. Mira. Pues ya que vino desde tan lejos, suegra. Siéntese. Órale. Gracias, gracias. Conviva con nosotros y el cumpleaños de su nieto. Órale. Tú también. Vieja, siéntate ahí con tu madre. Convive. Mi suegra, ahí donde la ven es de un pueblo de Jalisco. De Jalisco, sí. Teníamos años de no verla. Y la verdad es que no hacía falta, ¿eh? No. Pero pues ya que vino, vamos a brindar, ¿no? Por el cumpleañero. Eso. Salud por el cumpleañero. Y hasta el fondo, mijo. Que vean aquí mis cuates el gaznate que tienes. Órale. Eso. No, 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 no. Entonces estás muy chico para tomar. Usted no es quien para venir a decirle a mi hijo lo que tiene o no tiene que hacer. Esta es mi casa, mi vieja y mi hijo. Por ellos mando yo, ¿eh? Así es que bájale tres rayitas a su forma de hablarme. ¿Eh? Mijo. Prende menos un cigarro, órale. Eso, mijo. Los verdaderos machos fumamos y tomamos cerveza. Opa, ¿también fumas? Bien. Mi hijo ya es todo un hombre y puede hacer lo que le dé su gana. ¿Cómo la veo? Pues lo veo muy mal. Estás maleducando a mi nieto y no te lo voy a permitir. ¿Por qué le das de tomar y de fumar a mi nieto? ¿Por qué es un niño? Apenas tiene 12 años. Porque es mi hijo y porque es macho como su padre. Y porque quiero, ¿cómo la ve? ¿Usted me lo va a impedir? Pino, ¿por qué permites que tu marido le dé tomar cerveza a tu hijo y que lo lleve por un mal camino? ¿Por qué, hija? A ver, maldita vieja metiche. En mi casa, usted no opina. ¡Órale! ¡Fuera de mi casa! ¡Órale! ¡Lárguese! ¡Lárguese! ¡Suéltame! ¡No me vuelvas a empujar! Pues lárguese de mi casa y no vuelva nunca más porque la saco a patadas. Me voy de tu casa, pero me quedo. Ahora, con mayor razón, no me regreso al pueblo. ¿Qué hace aquí, vieja metiche? Parte de enviciador de menores, eres estúpido. No le voy a permitir que me hable así. Ni yo te voy a permitir que sigas envenenando a mi nieto. Que sigas llevándolo por un camino de perdición. Te voy a demandar y te lo voy a quitar. Pues, ¿cómo ve que no se lo voy a permitir? Ay, no te estoy pidiendo permiso. Te voy a denunciar con la policía. Si lo haces, vieja, la mato. A la otra, me olvido que es mi suegra. No se vuelta conmigo. No, estamos. Vamos, vamos. ¡Córrete, córrete, córrete! ¡Eso, espérale, espérale, espérale! ¡Eso, espérale! ¡Vamos, vamos! Así se hace. El señor Norberto Sillas García. Soy yo. ¿Qué quieren? Queda detenido por agresión, maltrato y golpes hacia la señora Brígida Beltrán Martínez y corromper a su hijo que aún es un menor de edad. ¡Llévenselo! ¡Ey! ¡Dargo! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Que me suelten! ¡Suéltame! ¡Suéltame! Si usted, señora, atienda a su hijo o las autoridades se lo pueden quitar. Atiéndalo. ¿Por qué mandaste a la cárcel a Beto, mamá? ¿A eso viniste? ¿Para eso te quedaste? ¿Para destruir a mi familia? ¡Vete! ¡Vete a tu pueblo! ¡No te quiero ver! ¡Que no, entienda! ¡No voy a cambiar! Me gusta la chevia y el cigarro, así que ya mejor calles y váyase. Podemos empezar de nuevo, hijo. ¡Que no, entienda! ¡Ya déjeme en paz! ¡Areli! Escuché todo, Lazio. Eres muy cruel con tu abuela. Te la pasas tomando y fumando con tus amigotes. ¿Y así quieres que te haga caso? ¡Areli! Si me dices que sí voy a cambiar, te lo juro. Primero cambia. ¿Qué vuelas, Milacio? Ya le hablamos al jefe de ti. Quiere verte ahora mismo. Mucho esperado esta oportunidad. Pa' luego, es tarde. Vámonos. No, jefe, yo le hago de todo. En donde usted me ponga, de halcón, de sicario, lo que usted me diga, yo le voy a hacer fiel y lo voy a hacer bien. Y lo que yo quiero tener es harto dinero. Así que dígame, mi patrón, ¿para qué soy bueno? No, no, no. Mata al blanco. Lo siento, carnal, pero la orden del jefe es la orden. A ver, ya, 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 ya. Presta. Me caes bien. Me fallas y te mato. A ti, a toda tu familia, a tus amigos, a sus novias, a todos. a sus novias. Esta es tu pistola. Y esta... es tu moto. A partir de hoy, eres mi esclavo como sicario. si yo ya soy de la banda del jefe, y de aquí para adelante, puro billete grande voy a cargar. Blanco, no manches, creí que el jefe no me iba a dejar bajar el arma, ¿eh? La neta, pues, nunca he matado a nadie, pues, y hasta me temblaron las piernas. Me dio pánico ver como el jefe acá, viéndome y yo apuntándote concentrado. Pues, la neta, pensé que no te iba a dar la orden de bajar el arma si sude frío. Ah, cálmate, pues, ya sabíamos que el jefe le iba a decir que bajara el cohete. Siempre hace lo mismo, nada más para ver si muy machito si nos echamos un cristiano. ¿Crees que el jefe va a poner a su gente como carne de cañón? Sí, porque al gaviota ya lo traía entre ceja y ceja el patrón, ya lo tenía harto. O sea, aprovechó el momento para que le dieran un balazo en la mera chompa. Por eso con el jefe no hay que andarse con juegos, ¿eh, mi lacio? Con él hay que andar a la línea, porque si no, nada de traiciones. Si no se convierte en el mero demonio y anda matando a toda tu familia, papito. Y ya estás dentro, ¿eh? Las motos y las armas están padres, pero ¿sabes qué está más bueno? Cuando hay chamba. Ahí sí me tienes que sacarlo, gallito. Si no, el que termina muerto va a ser otro. ¿Y de que lloren en mi casa a que lloren en la de enfrente? Pues mejor que lloren en la de enfrente, ¿no? Aquí nomás se sale muerto, mi lacio. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Ahora hasta en moto andas. Ya te dejaste de convencer por tus amigos a la esquina, ¿verdad? Cada día vas peor, lacio. Y la neta me duele verte caer cada día más y más. ¡Chale! ¡Areli! ¡No te metas a tu casa! ¡Chale, entiéndeme! Mi jefe está en la cárcel y mi jefe todo el día se la pasa chambeando. Ni siquiera me da para mis gastos y pues yo ya necesito dinero. Entiéndeme. Necesito chambear. Y en lo más fácil, ¿no? Pues es que en algo debo de chambear, ¿qué no? No me mires así, Areli, por favor. Mejor entiéndeme y apóyame. Además, es para tener dinero, tener algo que ofrecerte y me hagas caso y nos casemos. Habiendo tantas chambas escogiste esta gelación. ¿Cuándo entraste? Hoy, ¿verdad? Después de que nos fuimos hace rato, ¿verdad? Porque la moto no la traías y ahora te apareces con ella. Chale, Gilacio. La neta me duele. Chale. La neta me duele. La neta me duele. ¡Suscríbete al canal! ¿Y esa moto? ¿Qué? ¿A poco tú también me vas a cuestionar, jefa? ¿A poco ahora sí tengo madre? Tú no tienes derecho a decirme nada porque desde que mi jefe está en la cárcel tú te olvidaste que tienes hijo, que no. ¿Por qué tengo que trabajarla, si no porque me haya olvidado de ti? Alguien debe de traer dinero a la casa. ¡Ah, cállate! Hablas de dinero, pero para mí nunca tienes. ¿Por qué te la gastas en cigarros, en cervezas, en tus vicios? ¿Y a ti qué te importa en qué me lo gasto? Yo soy tu hijo y tu obligación es darme dinero, pero como no me das tuve que ponerme a buscar chamba. Pero sí te doy dinero. Míseros centavos que no alcanzan para nada. Un día voy a tener mucho dinero y ese día me iré de aquí y me voy a olvidar de ti para siempre. Un día. No me trates así, yo he dado todo por ti. ¿En serio? ¿Todo? Mi jefe sí daba todo por mí. Él sí. ¿Y sabes qué? Ya no quiero seguir discutiendo. Mejor rápido vete a hacer la comida que ya tengo hambre. ¿Y esa pistola? Esto es asunto mío. Bueno, vas a hacer la comida o me voy a la calle. ¿Por qué? No, ahorita la hago. Ay, Pina. Ay, qué gusto. Mi hijita, ¿qué pasa? Es que Lacio, mamá, me preocupa mucho. ¿Qué? Me acaba de llegar con una moto y con una pistola. Ay, no, mi hijita, no puede ser. Ya sé que me he portado muy mal contigo desde que Beto está en la cárcel, pero es que no lo entendía. Y desde que Beto no está conmigo, mi vida ha cambiado, pero el que me preocupa mucho es mi hijo. No puedo sola, mamá. Por favor, ayúdame. Ayúdame, yo me la paso trabajando. Cuánta razón tenías de que iba a torcer su camino y míralo, ya lo está haciendo. Ayúdame, por favor, mamá. Ayúdame, mi hijita, ayúdame, lo he dejado solo, ya no sé qué hacer, ya no sé qué hacer, mamá. No sé, tranquila, tranquila, aquí estoy, aquí estoy, ya, ya, mi hijita, ya. Ayúdame, mi hijita, ayúdame, lo he dejado solo, ya, mi hijita, ya, mi hijita, ya, mi hijita. Sé que te va a gustar. ¿Y quién te pidió que vinieras a esperarme, eh? Sabes muy bien que tienes prohibido entrar a esta casa. Y lo sabes. Así que te voy a pedir que te largues. ¡Vámonos! Arely, ¿qué haces aquí? No cambies, Gelasi. Chale contigo. Tu abuelita muy linda contigo y tú de patán como siempre. A los mayores se les respeta. Y más a nuestros abuelos y a nuestros papás. Y si no sabes, velo sabiendo, ¿ok? No sabía que estabas aquí. Conmigo vas a saberlo. Si ya es con la espada desenvainada. Ah, no es espada, ¿verdad? Sino pistola. Arely. Tu abuelita ya hicimos de comer quesadillas de chapulines. ¡No manches! Si esas son mis favoritas. Y tiene años que no las como. Sí, pues ven, solo faltabas tú para comer. Bueno, ya, vengan, vengan. Siéntense. A ver. ¿Quieres, le sirvo? Sí, por favor. Huele riquísimo. ¿Verdad? Eso. A ver, ahí está, hijo. ¿Cómo? Pues, ¿a comer? Pues, sí, ¿no? Que no te vamos a envenenar, eh, tranquilo. No, pues, no es eso. Es que me acordé de cuando mi mamá me las hacía y... Pues, yo era muy feliz. Pues, con olerlas no te vas a llenar. Así que a mover el colmillo porque tu abuela las hizo con mucho amor y cariño. Bueno, aquí hay salsita y hay guacamole. La neta, nunca me esperé esta sorpresota de ti, Arely. Qué chido. Muchas gracias. Deberías agradecerle a tu abuela Brígida. Ella es bien buena onda. Se preocupa mucho por ti como se preocupa tu mamá. No, si así fuera, otra cosa sería. Otro mariachi me cantara. Porque tú no te dejas, Gelacio. A ver, dime, ¿qué tienes que andar haciendo metido en esas cosas? Pues, ya te dije, Arely, en algo tengo que chambear. Necesito dinero y la vida ha sido bien difícil para mí. Y más cuando no cuentas con el apoyo de tus papás, uno en la cárcel y la otra todo el día metida en la calle. No, pues, sí. Te la vives de puros pretextos, pobrecito. Te fuiste por lo más fácil, ¿no? Ahora tírate al piso a llorar. Chale, Arely. Tú dice que me tratas bien mal y ni te das cuenta. ¿Y yo? ¿Que te amo con todo mi corazón? La neta, ya te la dije. La vida ha sido bien difícil para mí. Yo vivo en un lecho de rosas, ¿no? Para todos la vida es bien dura, Gelacio. Depende de uno cómo la tomara y qué camino vivirá. Yo sigo estudiando porque quiero tener una carrera. Quiero ser doctora. Deberías hacerle caso a tu abuela, escucharla y dejarla que te ayude y que te apoye. Sería bonito que regresaras a la escuela y que dejaras esta vida. Porque la neta... la neta, me dolería muchísimo si matarás a alguien. O si te mataran. Ay, mamá, ¿sigues aquí? Te dije que te iba a dar mi apoyo, hija. Y este será al 100, no al 50. No estás sola, hijita. Hice unos tamalitos para cenar, champurrado y hasta compré, compré pan dulce. Gracias, mamá. Órale, hasta limpiaste la casa. Gracias. ¿Cómo te fue con... Lacio? ¿Te trató mal? No, es que no le dimos oportunidad. Me hice de una liada. Marily, me invité a comer. Dije, la centella es bien...